Las hembras casa abierta, tres ejemplares Primero están a Montecitos Una hija de Joby Una abril de Montecitos Marley de Valhalla También una hija de Joby Y luego está Brixel Fondertribi Una hija de Jimmy Contra Con JT Un poquito más rápido Dana El llamador más lejos Sigue, sigue hasta el llamador más lejos Sigue trotando, sigue, sigue Dale más velocidad Más Dana de Montecitos Esta es Marley de Valhalla Marley de Valhalla Una hija de Joby No tanto, no tanto, no tan rápido Ahí Excel Excel Terminamiento Han colocado en este orden Primero Marley de Valhalla Segundo Marley de Valhalla Segundo Marley de Valhalla Y tercera Capetaria De Alcanis ¡Ana!